¡Suscríbete al canal! 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 Pues yo no le vi mucho a México, empezó con una formación con cinco atrás, como suele ser, fue un amistoso pueblo de la Copa Oro, formó con cinco defensas, dos medios de contención y tres delanteros, realmente una formación que no le sirvió para nada, tuvo que componer a un 4-4, a un 4-3-3, ahí se vio un poco mejor la selección mexicana, pero hace falta mucho. Bueno, y la peor decepción Brasil, ¿no? Como lo comentabas. Ah, claro, sí, Brasil, desgraciadamente, como te digo, está sumida en un bache tremendo, después del 7-1 que le propinó a Limani en el Mundial pasado en su casa, es verdaderamente lamentable lo que está pasando con Brasil. Pues digo, es parte del fútbol, no hay ni modos con respecto a Brasil. Ahora, bueno, platícanos esta parte de que, bueno, Chile, la sensación de estos momentos, equipo, pues, cede, gana ya el día de ayer a Perú dos goles por uno, y ahora se está enfrentando a Argentina y está ganando cuatro goles por uno. Bueno, probablemente sea la final Argentina-Chile. Sí, de hecho. ¿Cómo ves esa gran final? Yo creo que va a ser un partido abierto, muy peleado en media cancha, los dos equipos tienen jugadores de mucha capacidad en lo que es en el centro del campo. Chile se tiene que basarse en lo que haga Arturito Vidal, ¿no? Y en Vargas, que ha destacado como su delantero en esta Copa América. Y por otro lado, Argentina, pues, sabemos que tiene que descansar todo sobre Messi. Sí, con él. Así es. O sea, toda la gente, imagino que toda la defensa va a ir tras el amigo, este, Messi, no lo van a dejar jugar, no lo van a dejar hacer su juego, y como lo comentan, ¿no? La sensación desde Chile, este jugador delantero que ha hecho un gran trabajo, ya ha metido bastantes ganas. Pero bueno, pues, ahí está. ¿Qué creen? ¿Qué? Ya se acabó el tiempo. Ya se acabó, Alfredo. Ya estamos igual que ayer con el béisbol, el fútbol. Muchísimas gracias por toda tu información, siempre tan acertada. Gracias, Alfredo Canseco. Muchas gracias, público querido, por toda su atención. Nos vemos hasta mañana. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Nayeli. Y recuerden que con Alebrijes de Oaxaca hasta el final. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!